Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo capítulo. Y bueno, como ya comenté en un vídeo de ayer, el capítulo de ayer se ha perdido en las marismas del destino, ¿vale? Básicamente, pues, se me craseó el OBS, se craseó el juego también, no sé qué, no sé cuántas, o tal, que no lo podía subir a YouTube, no lo he podido editar con ningún programa, etc. Entonces, me da un poco de pena porque, entre todas las cosas, obviamente os perdéis, pues, unos cuantos años, que os voy a explicar en lo que pasó, pero también, pues, estuvimos, pues, mirando los comentarios como todos los días y respondiéndolos y haciendo cositas que me dijisteis. Una de ellas, por ejemplo, es de lo del Librium Beto, etc. O, por ejemplo, aquí, Triner, que nos dice que hagamos una fortaleza en Metense, pues esto lo hicimos, poner, vale, a cazar piratas, la verdad que se me olvidó, Chucky, ponerlo. Jordi dice que la decisión del Librium Beto está muy tocha y la estuvimos viendo, efectivamente, es una decisión bastante, bastante tocha, lo que pasa es que te tiene que estar viendo un poco mal en la guerra, ¿vale? Aquí lo veis, instaurar el Librium Beto, tenemos que tener un 8 de hastío bélico y tenemos que tener las ideas aristocráticas, que no las tenemos, ¿vale? Tenemos que tener la primera idea aristocrática, entonces eso, por otro lado, yo creo que también es un problemillo. Bueno, y todo que nos decía que lo hacía a menos y entretenido, muchas gracias. Manu diciendo que nuestro ejército es muy débil y creo que ganamos a base de números, pero hay que ir aumentando los cañones, ahora os explicaré un poco qué hago, y perdón que no se están viendo los comentarios. Hacer un fuerte en rodas, la verdad que me lleváis un poco de cabeza, chicos, unos me decís que quitemos los fuertes en las islas y otros que los pongamos. Yo en general soy fan de los fuertes en las islas, en plan, dan resistencia al asedio, puedes responder con batallas allí que se comen un menos dos por estar desembarcando, etcétera, en plan, me parece súper bestia, tío, y aparte no te pillan las islas de gratis. No sé, pero en general unos sois fans y otros no. Codo que nos dice que debería vasillar Venecia, Litros, que un gran rato para llegar, pero que nos hagamos teocracia porque tiene un montón de reformas y siendo que somos ortodoxos nos vendría de puta madre. Leva que dice que le gustan más largos y una carita de golosón. Vas a sacar al Papa de Roma y de paso conquistar Jerusalén, Antioquía Alejandría y tomar los oispados ortodoxos, pues podía ser. En verdad, la religión subduita siempre está disponible. Así en la cultura es al menos la turca y ya recuperar a los turcos los puntos diplomáticos porque nos dan dinero, tropas y poder comercial. Voy a mirar eso porque eso creo que no lo he mirado. A ver, efectivamente podemos integrar, pero no a los turcos. Los turcos ya están integrados, los godos. Es como los canarios llaman a los peninsulares. Hola, taxa, a lo mejor es una idea un poco loca, pero si haces vasall al otomano conquistar sería más fácil. Es buena idea hacer vasall al otomano. Lo malo es que somos rivales históricos y sería un poco difícil integrarlo, aunque creo que no sería problema. Y tiene muchísimos núcleos y reclamaciones, o sea que quizá estaría bien. Fue un poco largo el de ayer, el de hoy no va a ser tan largo. Si metes más cañones, te los vendrías más fácil. No a Corfu y rodas no a buenas primero. Bueno, en fin chicos, como digo, ya siento que el de ayer se perdiera. Os explico ahora lo que hicimos. Os explico ayer lo que hicimos, ¿vale? Espera, ¿qué guerra es esta? Ah, vale. Vale, una de las cosas que hicimos ayer fue hacer una guerra con Kandar, si no me acuerdo mal, pero me llamaron a ella, ¿vale? Entonces yo traté de asediar todo y al final mis aliados me dieron territorios aquí para los núcleos de Eretna, ¿vale? Que Eretna ya existía, ya lo liberamos. A Moldavia leímos Halix en una guerra contra Polonia, ¿vale? Y después, en una invasión de Nápoles, tomamos Salerno y Nápoles, al que aún le estamos haciendo cores. Con tan mala suerte, chicos, que nos han metido una coalición del Copón, ¿vale? Ya veis todo el mundo que está en coalición, entonces no sé si vamos a poder hacer mucho, sinceramente, este capítulo, ¿vale? Y cómo estoy intentando responder a la coalición. Pues me he puesto a hacer tropas como un loco, como veis tenemos tres stacks, prácticamente son solo de infantería, pero necesito tener números para que haya diferencia como de a la hora de que quieran hacer la guerra. Y me he puesto a dar aliados como enfermo, ¿vale? Hasta el punto que estoy perdiendo puntos diplomáticos al mes. Solo la cantidad de alianzas que hemos hecho, Marruecos, Etiopía, Túnez, Hormuz, Moscovia, Bulgaria, Circasia... En fin, que no queremos que nos ataquen, ¿no? Entonces, capítulo de bajar la expansión agresiva en principio, sé que si nos comemos una coalición y nos la ganan, a por ejemplo, tenemos esto también de Bulgaria. En plan, que realmente estamos como todo grandes, ¿sabes? O sea, no me quejo de que tengamos una coalición, aún así me parece una coalición como muy bestia. En plan, me gustaría haberla ido turnando, rollo atacar... Haber atacado a los mamelucos para que no entraran ellos en la coalición e ir spameando la tregua. Pero por desgracia no lo he hecho, ya vamos a tener que esperar un tiempo hasta que esta partida vuelva a ser jugable, por así decirlo. Vale, si aquí les pillamos está bien, aunque estoy sin moral. Que va a pasar un mes. No, no pasa un mes. Bueno, ellos se comen aquí un menos algo, igual con suerte lo ganamos. Y estoy haciéndole a Licarnaso también, ¿vale? Que igual no lo he contado. Deberíamos ganar esto. Se muere el reformador del ejército. No me emociona mucho, voy a perder un poco de prestigio. Si el reformador del ejército está guay, tío. Lo tenemos a 3 y es súper barato, ¿sabéis? En plan, prefiero quedármelo. ¿Wipe? Nah, hoy ha sido brutal un Wipe. Vale, pues vamos a echar un cable a nuestros colegoncios, ¿o qué? En realidad esta guerra... También el aliado es Hacikumuk, ¿vale? Pero al entrar en esta guerra, pues supongo que se fue la alianza. Y mientras tanto, con estos ejércitos vamos a seguir entrenando. Necesito sacar todo el profesionalismo que podamos, aunque tengo un poquito. ¿Vale? Casi tenemos el 20%. Y aquí vamos a ir ganando autoridad patriarcal. Si llegamos a 100 de autoridad patriarcal es un logro que no tengo, o sea que por intentar sacarlo no veo ningún problema. Lo que no sé... Termina Tregua con Novoroth, pero Novoroth podría ser colega. Vale. Vamos a por estos rebeldes. Voy a subir la moral aquí tranquilamente, que tenemos una fortaleza. Tengo agua con Serbia. Igual Serbia se mete en la coalición. No debería. Vale. Y estoy subiendo relaciones con Francia también, si os fijáis, porque estábamos en... Un poco malas relaciones con ellos, como siendo aliados. Entonces digo, a ver si no me van a ayudar en la guerra. Mejor no fiarse. Vamos convirtiendo herejes. Vamos a matar a estos tíos. ¿Vale? Y vamos a convertir a los de Salerno. Bueno y eso, nos toca unos capítulos de estar tranquilos. La verdad que estoy pasando muchísima tensión ahora mismo, ¿vale? Porque en cualquier momento nos pueden atacar y que se nos vaya la porra a la campaña. Entonces, aquí estamos un poco rezando, etcétera, ¿vale? O sea, en plan tranquilos. Vamos a subir relaciones. Vamos a estar en calma. Mantua, por ejemplo, me odia muchísimo. Sí, toda la gente del norte de Italia un poco me odia bastante. Mirad, me subió las relaciones. Si en el momento en que tenemos Napoli es hecho core, vamos a subir más rápido las relaciones. Porque por la sobreextensión, la mitad de sobreextensión te lo comes para la mejora de las relaciones, ¿vale? Eso es bastante, bastante duro. Eso es, de hecho, de las cosas yo creo más duras del juego, tío. En plan que la sobreextensión te afecta a la mejora de las relaciones me parece demasiado tocho. En plan para mal, ¿sabes? En plan de... Muy OP. Que tiene sentido porque te has sobreextendido y es como... A ver qué cojones me vienen a explicar tus... Tus diplomáticos, ¿no? En plan, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que me quieres subir relaciones si me acabas de... Si acabas de conquistar un montón, si te acabas de expandir muchísimo. Vale, hemos subido ya los puntos con Francia. Lo cual creo que está bien. Voy a poner el tercero también a Países Indignados, que en este caso es Crimea. Y bueno, ya digo, no tenemos puntos diplomáticos. No vamos a tenerlos durante un tiempo hasta que se nos vaya la coalición, ¿vale? Cuando se pide la coalición nos ponemos a mejores relaciones. Aún así, por ejemplo, Georgia creo que es súper buen aliado versus Mamelucos, chicos. Yo creo que Mamelucos ya no es para tanto. O sea, os vais a decir, no, Trax, Copium, tal. No está siendo objetivo y todo lo que queráis. Pero sinceramente estoy viendo como más... A ver, también nos hemos expandido mucho y estamos gordos, ¿no? No estoy ganando 111, ¿qué dices? Estoy ganando 10. Y puedo pagar préstamos... Claro, tengo préstamos, tío. Es que pillo un préstamo de estos grandes para hacerme tensión. O sea, estos son los préstamos de la burguesía. ¿Veis que son súper baratos de pagar? Entonces, me interesa bastante tener el Alicarnaso por ir integrando las instituciones. Que de hecho, ahora creo que estamos con una. Sí. O sea, que todo esto... Tener Alicarnaso mejorado al máximo nos puede venir súper mega bien. Entonces... Tengo un general muy bueno aquí también que se agradece. Entonces, chicos... Episodio de contar batallitas. Si nos importa es estar aquí tranquilamente bajando la expansión agresiva. Por ejemplo, este fuerte Optimato y estuve pensando en cambiarlo. Me gustaría poner uno en Sultanolu cuando fuera nuestro porque es Colinas. Y aquí otro en Castamonu porque es Colinas también. Pero de momento voy a aguantar este de Optimato y... Actuaciones de la comedia del arte. Hombre, Prestigio siempre va bien pillarlo, la verdad. No veo el fallo. Y vamos bien de puntos en general. Siendo que estamos con una institución y eso... Pues no lo veo mal. Sobre todo de militar. De militar voy muy bien. El siguiente grupo de ideas se viene pronto y podríamos pillar algo militar. Para variar. Quiero decir, somos un país que estamos solo contra el mundo. Realmente, las ideas religiosas creo que serían un poco lo suyo. O calidad o ofensivas. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? A ver, como ha insistido tantísimo... ¿Cómo se llamaba? Perdón. Ah, no lo puedo ver ahora. Como nos han insistido tanto con lo del Librium Beto, chicos. Creo que igual pillamos aristocráticas. Mierda. Ahí está la guerra, chicos. Pero Bosnia está en la coalición. Vale, a ver. Chicos. Estalló la guerra de coalición. ¿Por cuántas tropas? Por bastantes. O sea, al final nos han sacado bastantes tropas, tío. Vale, como es monstrual superioridad y el enemigo es Bosnia. Bosnia supongo que es el que mejor podría declarar la guerra. Bueno, el objetivo es ganar batallas. El objetivo es ganar batallas. Debería sacar cañones. Sí, puedo sacar cañones. Puedo sacar unos 10 cañones incluso. Voy a sacar 10 cañones. Estos son 5. Y estos otros 5. Vale. Pues vamos a por Bosnia, ¿vale? Está Moscovia también. A Crimea, por ejemplo, se la pueden hacer. O sea, lo que más me preocupa es la parte de Francia. Y obviamente esta parte. Va a haber muchísima gente. En fin, vamos allá, chicos. Confiaba en que no me calasen la guerra. He sido muy optimista. Esto me da prestigio, ¿no? Juraría que eso me debería dar prestigio. Vale, vamos a hacer aquí unos pocos cañones. Vamos a tener este ejército majo. Allí era a Georgia. Hombre, no estoy como para perder muchas soldades. Que la otra opción es como muy mala, ¿no? Vale, aquí está la flota Bosnia. Que podría apretarla rápido y tengo un buen almirante. Sí, tengo un buen almirante. Bueno, tengo un almirante de mierda, seamos sinceros. Estos están aquí sin moral. No tengo la marcha forzada. Voy a subir la tecnología militar, ¿no? Más ancho de combate y mejor caballería. Voy a subirla 100%. Vale, quiero hacer batallas ofensivas en principio. A ver si puedo pillar a estos tíos. Serbia, me vendría bastante bien que me dieras acceso. Pero bueno. Urbanización. Vamos a Bissot. A Francia se la van a reventar, yo creo. A Francia se la van a reventar. Y aquí está Crimea. Voy a subir este ejercito aquí. Viene la flota mameluca, cuidado. Me puedo retirar ya, 16 de diciembre. Yo pensando que iba a estar de Chile este capítulo. No tienen almirante ellos. Pero me sacan... No, tengo más galeras yo, pero ellos tienen más barcos pesados. Debería ganar yo esta batalla, pero bueno. Obviamente no me la voy a jugar, ¿no? Vámonos aquí a reparar. Claro, el tema es no perder batallas sobre todo. El tema sobre todo es no perder batallas. El problema es que tenemos demasiada inteligencia artificial. Y eso obviamente pues es un poco putado. El ancho de combate es 29 ahora. Hago dos soldados más. A esta batalla no llegamos. Voy a hacer aquí dos soldados más. Y aquí dos soldados más. Ahora relajaré criterios si hace falta, ¿vale? A ver, si me asedian aquí puede ser buena batalla. Pero quiero llegar a la de... A esta de aquí. Me falta un ejército, ¿no? El de Italia. Ha sido el Papa, pero es absurdo. Debería sacar esas tropas de aquí. Están asedando túneles los españoles. Joder, es que están un poco dumen, ¿no? A ver, igual puedo pasar este ejército aquí. Eso está reparado. Un mes más. Voy a atacar a estos mamelucos. Vale, estos deberían llegar aquí. Si le ocupo Cotor. Vale, y le pillamos. Esto no me sirve de nada. Vale, espero que no me refuercen aquí como un Cerdos. Y Circasia debería estar bastante... O sea, Crimea debería estar bastante dominada y que Moscovia pudiera bajar donde nosotros. ¿Me refuerzan? No, no ha reforzado Crimea. No. No. Vale. Vale. Vamos para aquí. Este ejército está muy loco, ¿eh? Este ejército va muy loco. Revuelta en Halix. Voy a sudar de ellos. Lo siento mucho. Si pillo esto... Es que igual puedo pillar el siguiente grupo de ideas militares y empezar a ayudarnos un poquito. Vale, ahí están los austriacos. Vamos a Tirnovo. Si puedo pelear con ellos. Vale, vamos para allá. ¿Cuánto de asedio tiene este tío? Dos. Vale. La flota está reparada. Voy a por estos... Voy a por estos de Austria. Y me meto en la isla. Vale, me meto en la isla. Y reparamos. A ver, el problema es España un poco también. Que Francia se la están reventando. Pero bueno, mientras se entretienen con Francia debería poder pillar esto yo. Vamos a Zagreb. Y esto en cuanto se repare vamos a por los mamelucos que están sin el mirante también. Y aquí en Génova me están bloqueando. Está Génova también. Qué pesado. Bueno, Génova con suerte a toda esta gente dejan de hacer nada. Dejan de hacer cositas pronto. Estoy de espionaje. Que hoy aquí estoy subiendo relaciones. Vale. Vamos a por los mamelucos y luego nos metemos en... en el mar. Vale, batalla aquí. No puedo llegar ni de coña, ¿no? Y se ha comido un menos uno. Vale, aquí pillamos a los mamelucos. Llegar aquí sería muy top, tío. Menos once ya, tío. En cuanto vengan los mamelucos y España por nosotros. GL, ¿no? Vale, dos barcos capturados. Vale, aquí igual puedo hacer en Rage. Van aquí, ¿no? A Pest. Van a Pest. A ver si les pillamos. No. Saz. Aquí hay bosnios. Estos deberían ser prioritarios, ¿no? Vale, aquí pillamos. Vale, hemos capturado la capital de Bosnia. Vamos a Dalmacia. Con ese grito no estoy haciendo mucho. Vamos a Roma de momento. Y este flote en cuanto se repare. Vamos aquí a liberar todo esto. Vale. Aquí hay batalla. 100%. Ganaremos. Ellos van a Premstil. Es bosque. Voy a atacar aquí porque unos se han bloqueado. Deberíamos pillar algunos desprevenidos. Tío, la lástima es depender tanto de la IA, ¿sabéis? Vale, ya hemos ganado aquí una batalla de palizón. Vale, vamos para allá. Vale, mucho austriaco por aquí. Es los que me gustaría atacar, la verdad. Vale, les destrozamos. Aniquilados. Actual y aniquilados. Y aquí esto no es muy buena batalla defensiva. En Podoli hubiera sido muy buena. No, no tampoco en realidad. Nada, tú no es esta en las últimas, tío. Ojo, la flota francesa no está mal, ¿eh? Podría venir a liberar esto un poco. No hay apenas galeras. Y aquí puedo mejorar 10 barcos. Que no sé cuáles serán, la verdad. Aquí no están mejores galeras. Si estuviera bien de diplomático. Pero no cae esa breva hoy. Vamos a intentar liberar este bloqueo. No, qué coño. Bueno, aquí son todo barcos de transporte, en realidad. Todo esto son barcos de transporte. Tienen muchísima flota, en realidad. Vale. Aquí me gustaría muchísimo atacar. No sé, vamos a hacer lo que podamos, chicos. Rascar puntos, etc. Vale, estos se piran. Vamos por aquí. ¿Qué tal van con Crimea? Crimea está bastante doomed, es lo bueno. Que esta batalla igual la pierden. Pero no es como que puede echar a Crimea de la guerra. O sea, nadie viene en... Bueno, Zili viene en calidad de aliado. Zili viene en calidad de aliado y es el único y pasado. O sea, nos la soplan. Nada, han hecho una cantidad de tropas. Bueno, a ver, si tomamos esta Grefg y tal... Pues a ver qué tal vamos de puntos. Está Genoa, tío. Vale, voy a hacer aquí una batalla naval. A ver qué tal vamos. Por liberar el bloqueo, ¿sabéis? Y nos retiramos en cuanto podamos. A mí me han hecho un Gage ellos. No, claramente tienen un montón de galeras ellos también. Me voy a retirar el 10 de noviembre. Vale. Nada, estamos de un medio, creo, ¿eh? A ver, si podemos pillar por aquí algún ejército haciendo el tontorron. Vale, todo esto está asediado, pero claro. De lo que nos sirve, ¿no? Y aquí en Roma tampoco estoy haciendo nada, realmente. Lo que está en Jedi School. Malo esto, supongo. Voy a hacer una brecha aquí y en Roma debería también, en realidad. En Roma debería también, por acelerar esto un poco. Aunque toda Italia... O sea, está toda Italia, ¿no? Prácticamente en la guerra. Me ha que esto caiga rápido, por Dios. O algo. Voy a relajar un poco los criterios. Porque nos va a empezar a hacer falta manpower. Y esto es Bulgaria. Vale, ojo con estos. Que hay bastante peña, lo tonto. Más que esto caiga ya, Dalmacia, perfecto, tío. Cómo te quiero, tío. Vale, vamos a apretar estos austríacos por aquí. Se nos muere un consejero. Un gran consejero. El de administrativo. Que seguro que estaba bien. Voy a poner este. Estamos ganando dinero. O sea, que supongo que podría tirar de algún mercenario o algo. A Ciri le podemos echar. Hay que acordarse de eso. A ver si aceleramos esto. Zagarev, perfecto. Vale, si pillo aquí a estos austríacos es un destrozo, ¿eh? Uf, cómo les pillo aquí. Vamos, 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 vamos. Esta es muy buena, ¿eh? Bueno, así tiene muchísimas tropas austrías, ¿eh? Vale, tú no es fuera. Cuatro puntazos. Y le hemos aniquilado el ejército. Vale, a Ciri habíamos dicho que lo podíamos echar. Vamos de momento a sediar Ciri tranquilamente. El problema va a ser cuando nos empiecen a venir España y mamelucos por aquí. ¿Me explico? Digo, porque aunque podamos tener la zona norte controlada. Quiero decir, son España y mamelucos. A ver si va cayendo todo esto. Ok. Ok, Crimea. Lástima va a tener la marcha forzada, supongo, pero bueno. Y aquí va más o menos bien. Aunque no me debería preocupar un poco por esto. ¿Han hecho Ormuz fuera? Han hecha Ormuz, tío. Han hecha Fugin Ormuz, tío. Qué momento. Bueno, supongo que está bien, ¿no? Nos sube puntuación dentro de lo que cabe. Aniquilado. Oye, ha molado, tío. ¿A dónde huyen? Nah, sigamos con este asedio, ¿no? Supongo. Cae Viena. Cae Viena. A Francia le van a echar en nada también. Igual con Francia fuera podemos buscar una paz. Vale, aquí pillo a los milaneses. Puede ser buena esta también. Refuerza Mantua. O Mantua. Voy a meter también yo algo más detrás. Voy a meterlo todo. Bueno, espérate. Porque creo que ahí ganamos y ellos se comen un menos uno. Efectivamente. Vale, espérate. Vamos a hacer esto así. Ahí voy a juntar todo. No, están llegando estos refuerzos. Meter absolutamente todo ellos. Tiene pinta de que sí, ¿no? Debería ir con este general. Y dejarme de este asedio. Sí, no me puedo permitir perder esta batalla, supongo. Ojalá lleguen estos franceses. Y además es muy bueno en general. Se están comiendo un menos los sellos. Tengo que ir con todo sí o sí. Va, me meten absolutamente todo, ¿eh? Este ejército es el que más pocho se me ha quedado, macho. No estoy haciendo nada con él realmente. Ojalá lleguen a meterse estos en la batalla. Mira, y si viene Bulgaria también de locos. Esta batalla puede ser clave, tío. Bohemia. Venga, se meten, se meten yo creo, ¿eh? Muy bien la IA por una vez. Hay que reconocerlo. Se retiran. Hemos ganado. Hemos ganado. Y estamos al 1%. Creo que la coalición hasta que no estemos a 10 puntos no se puede ganar. Creo. Mira, aquí revientan a unos, ¿no? Vamos a intentar echar a Zilly primero. Y aquí podemos intentar seguir baiteando o algo. Que idealmente me gustaría sacar este ejército de aquí, tío. O eso, traer unos mercs, ¿no? Traigo unos mercs. No tengo diplomáticos. Igual traigo unos mercs, ¿no? Es que nos pueden salvar el culo, tío. La compañía libre. Dios, si como hay alguna batalla más por aquí, ahora mismo no tengo manpower para ganarla. Vale, aquí por ejemplo se va a meter a Austria en una batalla que es mala para ellos. Estoy bastante seguro. Aunque creo que Francia se pira antes. Y este ejército que está aquí muy de chill, tío. Mira, ya llegan los mamelucos por el otro lado. Aquí hay batalla. Y aquí también. Pero aquí deberían ganar los búlgaros. Voy para aquí a ver si llego. Uf, pero no sé. Están sin moral, ¿eh? 30 de septiembre. No creo que llegue, ¿no? Zelje. Y me manda para Zilly. ¿Zilly está en esta batalla? Me temo que no. A ver, creo que no es bueno saquear en esta guerra. Pero mira, si echamos a... Bueno, aunque nos está dando puntuación, creo. Vamos a ver si llegamos a esta batalla. He ganado. Vale. Habría que asediar Olmuds también. Y Carindia, supongo. Francia aguanta. Aquí me desembarcan los españoles. Esta se debe estar un poco a tomar por culo, macho. A ver, estamos a 60. Fuerza militar Bosnia menos 3. Igual debería haber dejado a Zilly asediado. Me daba más puntos de los que... De los que tal. ¿Aquí puedo llegar? No. Estoy por romper brechas. Mira, aquí vamos a atacar. O no. Están sin moral. Están sin moral y es una batalla defensiva en tierra cultivada. Aquí me la juego un poco. Me la juego demasiado, yo creo. Pero bueno, mientras asedieran todo esto, debería poder tomar todas estas fortalezas. Colinas. ¿Puedo petar a la flota de Bosnia aquí y meterme a este puerto? ¿Puedo petar a la flota de Bosnia? Joder, estos asedos están aguantando demasiado. Probablemente. No sé qué hacer con este ejército. Es que atacaría al Papa y a Italia. Pero es que creo que... O sea, creo que ganamos. Pero creo que no muy justo entonces, no lo sé. Y este ha sido aquí. Voy a hacer una brecha. Si podía traer refuerzos, pero va a ser imposible, tío. Urbino. Han pillado moral aquí. Igual podría haber atacado, no lo sé, tío. Mamelucos o Kupuervil. Ya están viniendo las cositas con los mamelucos, chicos. Claro, y esto está aquí de Moscovia también. Vale, aquí hay agustriacos. No puedo llegar aquí, ¿no? Ni de coña. Esto se ha reparado. Yo que sé, así vamos rascándole flotilla a Bosnia. Vale, aquí me fliparía atacar. Vale, cuatro barcos capturados. Nice. Vale, igual van aquí al norte. Voy a dejar este asidio momento. Y vamos a mandar a estas tropas para arriba. Tío, con lo de Roma, con este grito no estoy haciendo nada, macho. Mierda, vamos a perder esta batalla naval y esta otra, tío. Es que Marruecos está también en la guerra. Vaya pedazo de guerra mundial, ¿no? Es que no sé dónde van, tío. En cuanto tengamos esta provincia, podemos matar libremente a los austriacos. Y ir sacando punticos. Con este grito no hago nada, macho. A ver, ¿puedo intentar ir a por el papa aquí? Lo que pasa es que es colina, tío. Me gustaría pelear en pradera contra él. Me la juego. Y si se mueve Milán, pues va a ser una putada. Claro, es que no me puedo permitir perder batallas. Te voy a hacer aquí una ruptura de fortaleza. ¿Qué hago? ¿Me la juego con este o no, tío? Esto lo van a liberar ya. Más guild. Vale, no ha caído eso. Vamos a intentarlo, tío. Mirad la diferencia moral que hay. Bien españoles. Vale. Nice. Voy a quedarme aquí. Vale, aquí vienen austriacos. Si podemos liberar esto pronto. Ir a matar a austriacos. Mira, que caiga esto ahora. Sería la polla. 71%. Madre de Dios. Y este al 21. Francia no se rinde, tío. Se lo está marcando bastante. Y eso que nos debe estar quitando una de puntuación. Que flipas. Vuelven a la carga el papa. Y yo aquí... Hombre, en Nápoles sí que me gustaría atacar. ¿Puedo llegar? No puedo llegar. Nadie, esto va a caer ya. Fuck, tío. Que caiga y acarinti una puta vez. Por favor. All moods. Y aquí se me ha bloqueado el movimiento. Mierda, puta. Voy a poner este general. Pero vamos. Esto es una aliada. No sé que caiga Carinti ahora. Vamos. Vale, y este que se baje hasta aquí. Me gustaría rescatar a este ejército, tío. Mira, viene el papa. Igual le puedo pegar. Aquí no puedo hacer nada. Pero está llegando Francia. Voy a mirar por aquí porque por aquí debería estar pasando el papa. Están por aquí también. ¿Cómo vamos? 11 de 52. Vale, este que se limpia toda esta gente, ¿o qué? 30.000 hombres. ¿Hay alguna flotilla que petar? Y aquí vuelve a estar el papa. Pero aquí sí que me van a reforzar, yo creo. Me la vuelvo a jugar. Vale, aquí me la he jugado. 14 de julio. Me tengo que retirar. Vale, tu 20 para Istria. Hemos ganado en Urbino, por cierto. Vale, aquí yo creo que más no vamos a poder rascar, ¿eh? Tendría que haber sacado este ejército de aquí, seguramente. Que me lo acabarán aniquilando. Y eso va a ser bastante duro. Vale, ¿dónde tienen tropas que yo pueda atacar? Ese es el problema. Que creo que no hay. No es hasta que puntos echasen a Francia podría dar paz yo, ¿sabéis? Vamos a bajar criterios. Nah, aquí me van a reventar, ¿eh? A ver, una opción que se me ocurre es si me da acceso Ferrara, pero yo creo que ni con esas. Nah, aquí este ejército está muertísimo, tío. Podemos intentar huir hacia adelante. Si hubiéramos ido ganando batallas consistentemente, pues igual la cosa cambiaba, ¿no? Pero... Nah, estos vienen a traernos muerte. Efectivamente. A ver, con suerte igual me puedo retirar aquí, pero creo que no va a ser posible. A ver, este ejército está condenado desde el principio. Salvo que hubiera hecho alguna carambola rara. Mientras tanto, aquí el español se suicida. Tío, es una lástima porque esto va a ser muchísima puntuación. Al 15 de septiembre no me puedo retirar. Igual retirarme aquí abajo... Vale. No me deja. No puedo, chicos. Me podría retirar aquí y me van a aniquilar el ejército. Lo dicho. Me ha hecho un poco mal eso, ¿no? Tenía que haber sacado ese ejército de aquí en cuanto pute. Me villan ya los bizantinos. O sea, los mamelucos, por cierto. Esto está muy dúmez, ¿eh? Nada, y este ejército está muertísimo. Salvo que caiga ese treviso o algo así. Igual puedo... Retirarlo al barco... A los barcos. No lo sé, ¿eh? 29 de octubre. Nah, no llegan, ¿no? Si cae esto justo... Nah, está dúmez. Joder, me ha quitado muchísima puntuación esto, ¿eh? Lástima, ¿eh? Ahí está. Ah, yo lo intento. Han echado a Zircasio. Fuck, me pillan aquí. Tres puntazos en Romagna, tío. ¿Qué debería retirarme? A tiempo. No me da tiempo. Joder, macho. Nah, si es una cantidad de tropas infame, ¿eh? Yo sé que hay países que han aguantado, tío. Pero... Pero ni con esas, tío. Vale, esto es batalla en montaña, pero este debe estar sin manpower. Yo estoy desesperado por ganar batallas. Y no me he esperado y no se le había bloqueado el movimiento. Vale, austriacos en el norte. Lástima no haber salvado este ejército, tío. A ver, podría sacar otro ejército y guardarlo para petar al mameluco. O sea, aquí está habiendo desgracias, ¿eh? Esto es muy duro, chicos. Vale, el ancho era de 29 ahora, ¿no? El ancho era de 29. El ancho es de 29. Falta manpower. Puedo sacar generales también. Puedo sacar 5 generales y con suerte no sea alguno bueno también. Y digo, relajo criterios de reclutamiento. Puedo funar a este. Saco 5 generales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a relajar los criterios de reclutamiento. Estas son generales bastante buenos, ¿eh? Como tiene sentido que pase, supongo. Vale, y con este ejército ahora sí podemos ir petando mamelucos. Pasa humedad, paz. Pasao, pero preferiría no saquear. Preferiría no saquearte, ¿no? Estos países en verdad te dan puntuación, pero bueno. Vale, vamos con estos a por los austríacos. No sé ni a quién me enfrento. Puedo pillar la techa administrativa. Y podríamos pillar... Ah, no puedo pillar ideas militares, obviamente, ¿no? Pues igual espionaje pillaría, ¿eh? Por temas de expansión agresiva y tal, pero ya veremos que pillamos. ¿Podemos rascar algún punto por duración de la guerra, probablemente? Bueno, están fundando cada uno de mis aliados. Es duro, chicos, lo que nos está pasando. Vale, a ver si podemos pillar a estos. Pero se van para el norte, tío. Joder, parece guerra de guerrillas esto a veces con algunas tropas enemigas, ¿eh? En plan, nunca sabes dónde están. Vale. Presente de Túnez, gran de Túnez. Vale, aquí puede que gane hasta... Esta gente. Están duro, ¿eh? Y Crimea recupera todo su territorio, tío. Sazge. Vale, aquí podemos pelear. Vamos para allá. Escolina. Y aquí es una batalla de puta madre también. Ahora iremos a por ellos. Mira que metemos bien y todo el rollo, ¿eh? Pero... Está muy complicado, chicos. Sajonia. Mira que Francia tiene tropas, ¿eh? Pero no sé, me da la sensación de que es complicado que las usase bien. Y aquí dos cana. A ver que nos quitan. A ver, lo bueno es que más de un 100% no nos pueden quitar, ¿no? Supongo. Este tío bélico alto. Ya. Eso es así. Así. Es que si consiguiésemos llegar al 10% sería tan épico. Castilla ha hecho al mago de gankear, pero ha dicho mejor no. Vale, la puta es que aquí no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, Francia se está recuperando. Yo que sí. Esto es de Bosnia también. Claro, no toda la Bosnia está ocupada. Una pequeña provincia resiste el invasor. Ahora, de momento aquí cruzamos. Y estoy sacando otro ejército, o sea que puede estar bien. Vale, aquí hemos petado una flotilla española. Vale, ¿cómo vamos, tío? 13 de 47. Hombre, por duración podemos sacar unos 11 puntillos. Yo que sé. O sea, ya no nos rendiríamos con el 100%, espero. No aceptarán nada de lo que les podamos ofrecer. Ojo pi ojo. Fíate tú de eso. Vale, debería por esta gente. Vámonos para el norte. Bad Bays. Bad Bays. Eso no es una marca. Vale, voy a por esta flotilla. Hostia, que es que me van a hacer la misma todo el tiempo, ¿no? Estoy pensando que nos podría salvar así el culo, ¿sabéis? En plan, de este grupo de ideas, es que yo creo que nada. O sea, obviamente al terminarlas y tal, sí, ¿no? Pero de momento, yo creo que no hay nada así que digamos, ostras. Si pillas esto ahora, te va a ayudar un montón. O sea, lo único que algunas ideas militares hubieran sido, ¿no? Pero bueno. Eso sí, en que se han jodidillos de Manpower también. Ahora miramos cómo van los enemigos de Manpower y tal. Mira, aquí puedo sacar unas victorias rápidas. 20 de 39, hombre. Oye, pues mal no vamos. Francia aguantando muchísimo, ¿eh, tío? Las cosas como son. Mira, podríamos ir a por estos otomanos en Medense. Creo que les podríamos ganar en esa batalla. O sea, sería épica, ¿eh? Ganar esa batalla. Y el Tetzal ha caído. Es que aquí no sé si me voy a avanzar mucho más. Pero al igual debería devolver tropas como para esta zona, ¿sabéis? Viendo un poco el percal. Ahí no me pierdas batallas que íbamos bien. Ah, vale. Eso es Francia. Sí, dejo por aquí este ejército reventando caras, ¿no? Es que igual debería mandarlo a Francia o algo así. O estos 10.000 de aquí son muy golosos. ¡Oh! No me había fijado en estos españoles. Lástima. Joder, llega a ser que se retiraban ahí. Vale, vamos a valorar si podemos ganar esta batalla objetivamente. Siendo que es muy buena defensiva, ¿eh? Vale, debería dedicarme a cazar a alguien. 23.000 jambos. Muy golosos. Puntuación gratuita. Voy a dejar estos por aquí un segundo, que no me fío. Han echado a Georgia, ¿vale? Eso no es muy positivo, obviamente. Vale, y aquí hay batalla. Aquí me la estoy jugando muchísimo. Teoría si comen ellos un menos uno. O un menos dos. Y yo voy con un ejército de puta madre y el no. O sea que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal van ellos? 13. Y yo estoy en la 14. Vamos allá. Vale. Ganamos. ¡Qué bien! Vale, vamos a jugar defensivamente, obviamente. Aún no han tomado ninguna provincia bizantina, salvo provincias en Nápoles y tal. ¡Ay, mierda! No hemos llegado aquí a tiempo. Vamos a ir bajando a esta gente. No tengo mucho profesionalismo. ¿Cuál es triste? 11 de 37. Gáname aquí. Bien. 15 de 36. Mira, si Francia se rindiera ahora, tío. Yo creo que podríamos... Que la blanca la podríamos sacar. Bueno, no lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque nunca se sabe con estas cosas. Vale, ahora iré a cazar flotillas. Parece que podemos sacar algunas. Lo tomaron va loquillo, ¿eh? De tropas. Si esas tropas nos van a hacer falta por aquí, seguro. En el norte yo creo que está más o menos controlado. Vale, vuelven a Treviso, tío. Vamos a intentarlo nuevamente. Igual debería bajar el hastío bélico. Como si tuviera puntuación militar, ¿no? ¿Le aniquiló el ejército? Dios. 14 por ciento. 26 de 36. Oye, ni tan mal, ¿no? Vale, vosotros a reparar ahora. Tirarirarín. Vale, voy a esperar un poco que se está parando el OBS, chicos. Si espero unos segundos, yo creo que se arregla. Dadme un segundito. Que se despete. Creo que esto sigue grabando en principio. Pero es que me sale como que está petado. En principio, si espero un poco, se despeta. Digo, por si acaso, ¿sabéis? Mejor no tocar nada. No sé si es cosa del OBS o qué pasa, pero pasa siempre en cuanto llevo un ratillo grabando. Pero bueno, os cuento. Yo creo que es ganable, tío. Al menos estamos peleando. Francia no sé por qué no se rinde, la verdad. Está al menos 81%. Aguanta valiente por nosotros, por su amigo Bizancio. Aquí vienen más tropas enemigas. Puede echar un vistazo a como van de manpower y tal y cual. Mira, ya se ha arreglado, ¿veis? Perfecto. Vale. Enemigo en guerra. Todos tienen manpower salvo nosotros. Shaz. Vale, lo que puedo hacer, obviamente, es sacar otra ristra de generales y sacar manpower. A ver, este ejército lo vamos a dejar por aquí. Y aquí veo un mameluco muy motivado, muy emocionado. Con cañones solo, además. Bueno, no solo con cañones, pero poquita gente. Vamos a ver, no está en metense como el que no quiere la cosa. 15% y le bajo el entusiasmo a Bosnia. Me dan blanca. Pues chicos. Estoy muy orgulloso de esto, ¿eh? Estoy muy orgulloso de esto, chicos. Let's fucking go. Ni lo dudo, vamos. Ni lo dudo. Que les den por el culo, tío. Que les den por el culo. Chicos, lo hemos conseguido. Lo hemos puto conseguido. Vale, voy a echar generales. Joder, lo que no sé cuál echar, tío. Porque son la polla todos. O gran mayoría. A ver, no tengo que echar tantos. Como tengo que echar tres. Mira, voy a echar los que tienen poco asedio. Y este. Me quedo con estos, la verdad que sí. Estoy bastante satisfecho. Hemos acabado saliendo hasta con más flota, yo creo. Y todo, tío. Más flota era la que hemos empezado. Voy a quitar a los mercs. Vale, tú ponte a entrenar. Tú te vas a poner a entrenar también. A ver cómo vamos de pasta y tal, ¿vale? Ponte a entrenar. Vale, 47.000 hombres. Y obviamente los diplomáticos a subir relaciones. No nos queda otra. A ver, que pase un mes. Pierdo 16. A ver, 5 por intereses, lo cual tiene sentido. Mantimiento del ejército es bastante caro. Vale. Puedo y no puedo vender tierras. No hay nada que me dé pasta. Que hay ningún aliado que me va a poder dar dinero. A ver, tampoco estoy perdiendo dinero por préstamos realmente. O sea, estoy perdiendo dinero por préstamos. Pero también, supongo que saqueos y todo el rollo, ¿no? Joder, 90. De tradición. Pero fijaros, por pasarnos de ejército, tampoco es tanto. Es como 2. Podría quitar algún consejo y bajar el ejército, ¿no? Supongo. Claro, el ejército realmente, si estoy entrenando, no le baja la moral. Creo. No lo sé. Pero ahora hay problemas económicos. A ver, intuyendo que obviamente tenemos algo de devastación y tal por los bloqueos a los que nos han sometido. Hombre, tampoco. Si hay 21 de devastación y tal. Ya habrá que recuperar el manpower, que eso también nos estará costando dinero. A ver, lo que no quiero es deshacerme de tropas realmente, ¿sabéis? Ahora vamos a esperar un poco. A ver si se arregla un poco la cosa. Porque también estoy con... Estamos perdiendo manpower. También los cañones son muy caros, ¿no? Realmente. 6. A ver, puedo vender títulos para pagar alguna deuda. Pero si tampoco nos va a solucionar la vida pagar las deudas. Y echar consejeros como que está mal, ¿no? Ahora podría quitarme relaciones diplomáticas también. Que no sé hasta qué punto, en cuanto acabe esto, nos volverán a meter coalición. A ver, cuando acabe la tregua... A ver, cuánto dura la tregua con Bosnia eres, ¿no? Sobre todo. 76, 5 años de tregua. En 5 años de tregua me volverán a meter la coalición. Pues probablemente sí. Yo me quitaría alianzas ahora mismo, la verdad. En plan Ormuz. Yo creo que Ormuz se va afuera. Y ya las volvemos a dar. Bueno, claro, es que no tengo diplomáticos ahora. Y lo prioritario es subir relaciones con países indignados. Puedo estar 5 años así. Creo que mejor no, ¿no? Puedo poner el foco en diplomático. Ganamos un punto. Del resto no estamos mal. Vale, a ver, voy a quitar al decili. Y voy a romper alguna alianza. Vale, y eso no nos soluciona la economía. No tengo heredero, por cierto. Esto lo puedo subir. Que es un objetivo. A ver, es que la solución principal es quitarme ejército. Pero quitarme ejército me parece un poco caca de la vaca. ¿Sabéis? Porque es manpower que perdemos, entre otras cosas. Y no estamos tan lejos de estar bien. Y nos cuesta 0-2 extra. Y si no entreno... Igual sin entrenar... A ver... Sin entrenar ganamos dinero. Vale, pues voy a hacer esto de momento. Mientras vamos mirando cómo pagar la deuda. Voy a quitar algunas alianzas. Y cuando se acerque el que termine la tregua. Si me empiezan a meter coalición otra vez. Que es una posibilidad. Esperemos que no. Porque no voy a expandirme en estos 5 años, obviamente. Pues vamos viendo. A ver, Marruecos es alianza a secas también. Vale. Túnez es alianza a secas también. Y yo creo que ya no. Vale. ¿Alguna más que pueda quitar? Moldavia, vasallo. Erezna, vasallo. Etiopía, matrimonio real. Etiopía sería lo ideal, ¿no? Socio menor. Habría que quitarme algún vasallo. Supongo. Plan de integrarlo, digo, ¿eh? Erezna... Tampoco más... Bueno, Erezna... A ver... Moldavia, ¿no? Porque yo creo que Valakia es buen país. Pero Moldavia creo que estaría bien integrárselo de una vez. O quizá meternos algunas ideas diplomáticas, ¿sabéis? Rollo de reputación diplomática... Más relaciones... Esto nos vendría muy bien también. Aunque obviamente éramos muy pochos de poder diplomático. Que eso es una realidad. Etiopía, si bien me encantaría tener alianza... Yo creo que lo suyo ahora mismo es romper con ellos. Pero esto me cuesta estabilidad, así que de momento no lo hagamos. Vale, pues me voy a quedar así ganando cuatro puntos de momento, por desgracia. Vale, y sin entrenar ni nada, supongo, sí. Bueno, ya veremos tranquilamente en el siguiente capítulo cómo vamos saliendo de esta situación complicada. De momento tenemos cinco años por delante en los que no nos debería atacar nadie. Y en los que nos tenemos que plantear qué cojones hacer. Vale, gracias por llegar hasta aquí, chicos. Capítulo épico, creo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.